Daniel Fman, compositor del tema de apertura de la mítica serie de animación, Los Simpsons, ha declarado que el final de una de las ficciones más populares de la televisión está a punto de llegar a su fin, quedándole solo un año más de emisión. El compositor, habitual de las bandas sonoras de las películas de Tim Burton, tuvo una larga conversación en podcast con la web j.ie, en la que habló de su amplia carrera. En un momento se le preguntó sobre el devenir de la popular serie de Foxy que opinaba acerca de la queja del público y la crítica de la pérdida de calidad de las últimas temporadas. Su respuesta fue desconcertante. Bueno, por lo que he oído, su final está cerca. Por lo tanto, ese argumento también se zanjara. No lo sé con certeza, pero he escuchado que la serie está en su último año, comentó Elfman.